¡No! Amigos, ¿cómo estáis? Aquí Rubifit en mi canal y os traigo un contenido que sinceramente se nos está yendo la pinza. Estamos viendo cómo en los gimnasios cada vez se entrena de una forma más, digámoslo así, más heavy, de una forma que es insana completamente y esto no lo llevamos viendo ni mucho menos hace un año atrás. Esto lo llevamos viendo ya bastante tiempo atrás porque hoy justamente he visto a una que posiblemente todos conocéis, quien está un poquito metido en las redes, que se llama Karol Vaz, pero no solamente esta chica. Estoy viendo a muchas personas hacer entrenamientos locos, locos, auténticamente locos, que no son necesarios porque al final lo que hacemos es verlos en los culturistas de élite y pensamos que eso es sano o que vamos a crecer más o que de alguna forma vamos a poder entrenar, entrenando duro, vamos a poder coger el cuerpo que queramos. Una cosa es entrenar duro y otra cosa es entrenar de la forma en la que estamos viendo en muchos sitios. Uno de ellos vamos a ver y fijaos y solamente quiero que me digáis si creéis que esto es saludable o no. Atender. Es verdad que bueno que al final esto es un poquito de marketing también lo que usa esta chica. Me parece una absoluta locura, innecesaria el tener que llegar a esos extremos, pero es que yo esta chica la llevo siguiendo de hace mucho tiempo atrás y entrena a todas iguales. Te voy a decir una cosa, al final uno, tú que me estás viendo y que posiblemente estés aquí porque te gusta el gimnasio, te gusta entrenar, tú mismo sabes, sepas o no sepas de gimnasio, que al final una persona es diferente a otra y cada persona tiene una tolerancia al entrenamiento y cada persona es un mundo. Hay gente que necesita entrenar tres días más a la semana que otra persona para poder llegar a los mismos resultados y no se puede generalizar en un entrenamiento a todos por igual. Esta chica es igual en todos. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Hay gente que llora, ¿eh? Mira. Es completamente innecesario, chicos. Llegamos a un punto en el que ya no... O sea, llegando a ese punto ya lo único que vas a hacer es poder lesionarte. Bueno, recordemos el otro día subí un vídeo de Joan Pradels entrenando con Milos Arcef y una auténtica locura, locura lo que hizo. Ya decía que ni tiraba ni siquiera del ejercicio porque él mismo se lo levantaba. Ya era más psicológico que otra cosa. Entiendo que haya días en el que haya que entrenar. Ahora sí, yo lo he hecho. De entrenar hasta no poder ni moverme. Pero el cogerlo por lógica, o sea, el cogerlo por todos los días, por costumbre, entrenar así... No, 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 no. Para nada. Para nada lo veo. Llevo muchos años entrenando y creo que no es necesario llegar a esos puntos, llegar a esos entrenamientos. Que, por cierto, vamos a ver también a Joan Pradels cómo entrenó. No, porque, de verdad, no me parece ni mucho menos para nada. Aquí está. Lo llevamos, literalmente llegó hasta a vomitar en el entrenamiento que hizo con este hombre pensando que de alguna manera, lo voy a bajar, perdonadme chicos, que de alguna manera va a crecer más. Es un entrenamiento antiguo, yo creo que antiguamente vemos a Ronnie Coleman, Jay Calder, que entrenaban de locos, hacían locuras de entrenamiento, metiendo pesos insanos, metiendo repeticiones insanas. Y mira, y aquí lo tenemos a Joan Pradels, es un tío que entrena a diario y entrena no precisamente con pesos bajos, no precisamente entrena like. Y aquí lo tenemos cómo literalmente lo destrozó este tío, metiéndole repeticiones que, ojo, yo no critico a nadie, ni critico a este hombre, ni critico a Joan, simplemente critico desde mi punto de vista que no es una forma de entrenar sana para nada. Ahora lo vamos a ver que aquí ya está echando literalmente la raba porque no es sano, no es sano. Se puede entrenar de una forma más inteligente, se puede subir el entrenamiento, la intensidad, se puede hacer todo. Mira, ahí vemos a King Angel, pero no veo saludable, no veo que haya que hacer eso. Y lo están haciendo en muchísimos gimnasios y cada vez lo está haciendo gente más joven que piensa que por hacer eso va a llegar a ese punto. Y no, y no, la verdad es que esto no es sano. Eso no es sano. Ahora le dice aún que le quedan todavía repeticiones, ¿eh? Nada, chicos, mira, ¿ves? Aquí es donde yo voy. Que ahora, después de haber echado toda la raba que echó, ahora empieza a hacerle una super serie, una super serie en este ejercicio de máquina zaca que vais a ver que literalmente le metió, el que hizo la... O sea, no estaba haciendo repeticiones, no estaba cogiendo el peso porque le estaba levantando por encima de la máquina. Entonces, llegar a ese extremo innecesariamente me parece, de verdad, no me parece necesario, ni me parece saludable, ni me parece nada, nada, nada. Y corregidme vosotros si pensáis lo mismo o no, pero yo, a mí me parece de locos. Ahí le está quitando el 90% del peso, o sea, ahí tiene discos por decir que los tiene, ¿sabes? O sea, por decir que tiene discos, por decir que tiene peso, pero realmente ahí él, Joan, no está haciendo peso, no está haciendo fuerza. Y ya lo vimos, anteriormente Joan en su Instagram lo dijo, dice yo, había momentos en los que no cogía peso, simplemente es que no podía levantar las piernas del dolor que tenía, de es que no tenía más fuerza. Entonces, me parece extremo, me parece que no es necesario. Mira, a ver si lo podemos ver aquí. Que vais a ver, mira, ¿ves? Ahí le está levantando Milo Sarcez, perdón, le está levantando todo el peso. Y la otra chica, la que hemos visto antes, también le estaba levantando el peso en muchas ocasiones. Es simplemente sufrir por sufrir a lo tonto y desde mi punto de vista no creo que sea necesario. Mira, aquí lo vamos a ver, ¿ves? Que dice que no y ya le está levantando él, ya es más psicológico que otra cosa. Así que, dejaos de hacer caso a gente que no tiene ni puñetera idea, dejados de hacer caso a vídeos de este tipo, dejaros de ver a culturistas, que me parece genial que los veáis, como yo también los veo y que te motiven. Pero, querer hacer lo que ellos hacen, me parece que es un completo error y no deberíais de hacerlo. No deberíais de hacerlo porque lo único que podéis hacer es lesionaros, que potéis como este caso, este, aunque es verdad que Joan pota con facilidad. Y lo único que tenéis que hacer es entrenar, llevar vuestro entrenamiento al día, entrenar entre semana como tenéis que entrenar, hacer vuestra dieta y, por supuesto, meterle intensidad, pero no llegar a extremos como este. No es necesario, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete y dale un like si te ha gustado.